A continuación vamos a hacer la siguiente resta. Mirad, en primer lugar vamos a escribir en la parte de arriba el minuendo, 9,58. ¿De acuerdo? 9,58. Debajo escribimos el sustraendo, 7,462. 7, parte entera. La coma la hacemos coincidir con la coma de arriba. Y ahora escribimos en la parte decimal. 4, 6, 2. ¿De acuerdo? Escribimos el signo de restar y comenzamos. Ojo, aquí muchos alumnos se equivocan. Muchos de vosotros os equivocáis. Mirad, aquí es como si hubiese un 0. Si veis en la parte decimal algún hueco, si queréis podéis poner un 0 o si no tenerlo en cuenta. Y ahora decimos, de 2 hasta 10, porque sería un 0, irían 8. Me llevaría una. Si hay una que me llevo, 7 hasta 8, una. No me llevo ninguna. De 4 hasta 5, una. No me llevo ninguna. Ahora escribimos en el resultado también la coma. Una coma debajo de la otra. Hemos alineado todas las comas. ¿De acuerdo? Y ahora de 7 hasta 9, o 9 menos 7, serían 2. De tal forma que el resultado de esta resta ha sido 2,118. Tened en cuenta lo del 0. De kalico, eh? ¿De acuerdo?